Hoy Caligraphics te invita a trabajar la conciencia silábica a través de la segmentación de sílabas, en su cuaderno, trazos y letras para niños a partir de los 5 años. Antes de realizar la actividad del cuaderno, podemos reforzar el concepto con ayuda de material concreto. La conciencia silábica es la habilidad para percibir y manipular las sílabas de una palabra y su desarrollo es esencial para trabajar la conciencia fonológica en la etapa preescolar. Es recomendable comenzar con palabras de dos sílabas y que éstas sean sílabas directas, por ejemplo, la palabra mamá. Para trabajar la segmentación silábica, podemos utilizar nuestro propio cuerpo. Para esto, pide al niño saltar sobre círculos en el suelo, donde cada círculo y salto equivale a una sílaba de la palabra, por ejemplo, caballo. Una vez que el niño salte, pregunte, ¿cuántas sílabas tiene la palabra caballo? O también podemos usar objetos y material contable como porotos. A partir de los 3 años de edad, los niños ya pueden jugar a segmentar palabras a través de materiales concretos que le permitan, en cierto modo, manipular el lenguaje. Luego de haber trabajado con el material concreto, pasaremos a desarrollar la página 53 del cuaderno Brazos y Letras 2. Primero, muestre la actividad y realice preguntas que orienten la observación. ¿Qué ves en la página? Pida al niño nombrar las imágenes una a una y luego pregunte, ¿qué palabra es más corta? ¿Qué palabra es más larga? ¿Son todas iguales? ¿Para qué crees que son los círculos? Invite al niño a contar las sílabas de cada palabra. Para ello, puede dar aplausos, contar con los dedos o utilizar material contable. Según la cantidad de sílabas que haya contado, pida al niño pintar los círculos que correspondan y colorear las imágenes. Cuando haya completado todas las imágenes, pida al niño unir las palabras que tienen la misma cantidad de sílabas. Y así finalizamos la actividad de nuestro cuaderno Trazos y Letras 2. Caligrafix presentó Cómo desarrollar la segmentación silábica.